hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial en esta ocasión os voy a enseñar a hacer esta caja redonda para sombrero o lo que queráis con un diseño muy original haremos que parezca antigua metalizada y dañada por el tiempo y sin más vayamos con su ejecución que espero que os guste y veréis como es muy sencillo bueno vamos allá con los materiales que vamos a necesitar y el principal es el cartón podéis utilizar cualquier otro tipo de cartón pero yo me he decidido por el cartón compacto para encuadernación porque es estupendo tiene es muy resistente y a la hora de realizar curvas nos va a venir fenomenal para la base como mi sombrero pesa bastante he escogido uno más resistente en este caso uno de 2 milímetros de espesor para el lateral y los refuerzos he escogido uno más ligero de un milímetro de espesor pero que nos va a permitir realizar la curva sin ningún problema de acuerdo y finalmente para lo que sería la tapa de la caja he escogido un cartón normal este tiene como de un milímetro y medio a dos milímetros de espesor cualquiera que tengáis por casa os va a servir de acuerdo bien en función de las dimensiones del sombrero que voy a meter en mi caja voy a necesitar la medida de del diámetro de la base de 35 centímetros este será el diámetro 1 por lo tanto el radio 1 será de 17 centímetros y medio con ayuda del compás marcamos la circunferencia y cortamos acordaros que para la base he utilizado el cartón de encuadernar de dos milímetros de espesor y para realizar la el lateral de la caja empleo la lámina de un milímetro de espesor y le daré una altura de 24 centímetros y para calcular la longitud de la misma no tenemos más que aplicar esta fórmula el perímetro 1 más 2 centímetros de solape por lo tanto tenemos que hallar el perímetro 1 de la circunferencia en función de la fórmula 2 por pi por el radio en este caso el radio 1 y ya tenemos el perímetro en mi caso la lámina era más corta que la longitud que necesitaba por lo tanto tengo que hacer un añadido la he unido con cinta de carrocero y listo aunque lo ideal es que sea una lámina sin ningún tipo de unión pero no pasa nada porque al final va a ir todo recubierto y finalmente lo pondremos así de esta forma acordaros que vamos a hacer un pequeño solape de dos centímetros justamente en la unión como podéis ver como mi sombrero pesa bastante voy a colocar unos refuerzos laterales empleando el mismo tipo de cartón de un milímetro de espesor los colocaré exteriormente y de forma perpendicular en la anchura de estos refuerzos será de 4 centímetros y la longitud será el diámetro de la base más dos veces la altura de la caja uno lo ponemos alineado al primer eje de la base y el otro perpendicularmente ahora solo os muestro cómo irán colocados posteriormente los pegaremos y evidentemente la colocación de los refuerzos es algo opcional eso ya depende de vosotros si creéis que vuestra caja los va a necesitar o no en función de lo que vaya a llevar dentro ahora vamos con la tapa de la caja la cual evidentemente será un poco más grande que la base utilizamos el cartón de un milímetro y medio dos milímetros de espesor que os enseñe antes en este caso el diámetro 2 será el diámetro 1 más dos veces el espesor del cartón más 0,5 centímetros y el lateral de la tapa tendrá seis centímetros de altura y la longitud será el perímetro 2 más dos centímetros de solape el perímetro lo calculamos igual que hicimos con la base de la de la caja con el lateral de la caja acordaros también que tendrá un solape de dos centímetros justamente en la unión bien ahora con pegamento vamos a ponerlo alrededor de toda la base con mucho cuidado para luego unir el lateral de la caja y con mucha paciencia y con cuidado vamos uniendo el lateral de la caja a la base presionando poco a poco hasta que vaya quedando perfectamente unido lo mismo haremos para unir el lateral de la tapa sólo que en esta ocasión he pegado previamente el solape de dos centímetros de esta forma resulta muchísimo más sencillo colocarlo como veréis presionamos con cuidado y listo bien ahora para colocar los refuerzos yo empleo un adhesivo en spray me resulta mucho más cómodo práctico y rápido pero podéis utilizar el que mejor os convenga y ahora uniremos los refuerzos a la base y a los laterales nos guiamos por los ejes que dibujamos en la base de esta forma nos aseguramos que queden en la posición correcta unimos a la base y posteriormente a los laterales de la caja de esta forma es opcional pero yo he preferido colocar unos trocitos de cinta de carrocero justo los puntos clave de la base junto con el lateral de la caja para que no se me moviera al pegar es de bastante ayuda es muy importante que comprobéis que las dos piezas encajan y sobre todo que la tapa tiene la suficiente holgura daros cuenta que posteriormente las vamos a forrar y por lo tanto su grosor va a aumentar bien el siguiente paso es forrar toda la caja con trocitos de papel de periódico pero no se os ocurra hacer lo que os voy a mostrar no utilicéis cola blanca diluida en agua yo lo hice por error y evidentemente se te destroza todo el trabajo se te abre en las piezas que has pegado en fin un auténtico desastre os lo muestro para que no lo hagáis esto no se debe hacer de acuerdo os aseguro que fue tal el desastre que tuve que repetir toda la pieza la verdad es que estas cosas suelen pasar cuando haces algo por primera vez pero aprendemos del error y continuamos así que en lugar del desastre anterior para pegar los trocitos de papel de periódico podéis utilizar o cola blanca o cola casera la cual se hace con una parte de harina por tres de agua la por eso una cacerola a fuego lento vais removiendo todo el rato y antes de que empiece a hervir lo retiráis y ya tenéis la cola casera funciona perfectamente es la que estoy utilizando en este vídeo y os la recomiendo es barata casera y va fenomenal así que de esta forma y con ayuda de un pincel vais recubriendo poco a poco asegurando de que vais solapando cada uno de los trocitos de papel y listo lo mismo que estamos haciendo ahora con la tapa de la caja tendréis que hacerlo con la otra pieza es decir con la base bien una vez que tenéis recubierta toda la caja tanto interior como exteriormente con trocitos de papel ahora lo vamos a forrar con papel de seda en este caso de color negro ojo que es muy delicada así que hacedlo de forma muy cuidadosa porque si apretes muy fuerte con el pincel la rompéis así que paciencia y poquito a poquito otra opción es si no la queréis forrar podéis pintarlo directamente con pintura acrílica en el color que más os guste eso ya a vuestra elección haremos este proceso tanto en la parte interior como en la parte exterior de las dos piezas de la caja en fin se me fue la olla y no grabé los siguientes pasos pero no os preocupéis porque os voy a indicar todo el proceso para que no tengáis ninguna duda bien una vez que recubrí todo el interior con el papel de seda lo recubrí con una capa de cola blanca y así quedó el resultado por fuera hicimos lo mismo recubrir con una capa de papel de seda negro y luego lo que hice para darle un toque vintage un poco retro a la caja bueno escogí una servilleta decorativa y la puse en todo el lateral pero ojo es muy importante debéis de quitar las capas que vienen en la servilleta decorativa y quedaros solamente con la capa decorativa de la servilleta veréis esta es la servilleta y como podéis comprobar en este caso tiene una capa y otras que tienen más de una capa debéis de quitarlas todas y solamente quedaros con la que tiene el dibujo de acuerdo como yo lo voy a poner lateralmente el dibujo bueno pues luego he tenido que cortar así longitudinalmente y las he colocado posteriormente le he dado una capa de cola blanca en toda la superficie de nuevo para que quede bien pegadito y finalmente le he querido dar un aspecto envejecido a esta servilleta y como veis en los bordes de la servilleta he hecho ese aspecto envejecido con pintura acrílica negra la pintura acrílica la podéis aplicar como mejor os vaya con el pincel con el dedo con una esponjita en la mejor manera para que os quede el efecto y luego finalmente lo que ha aplicado es una pasta de envejecido bueno de envejecido de efecto metálico en este caso con un efecto dorado es súper fácil de usar veis este es el tubito y con el dedo vais deslizando la pasta hasta que os quede el efecto que más os guste es súper sencillo bien además como quiere colocarle un asa a la caja he tenido que colocar dos ojales como veis uno en un extremo y el otro perpendicularmente en el otro extremo así es súper sencillo de colocar veréis estas son las dos piezas esta sería la parte exterior se colocaría así luego va al cartón de la caja y por la parte interior se coloca esta pieza tendréis que poner la caja en la mesa de esta forma para poder dar golpes y luego el kit sería el siguiente para poderlo hacer esta sería la base ahí colocaríamos la parte exterior luego sería el cartón de la caja y luego la parte interior y con ayuda de la última pieza esta pieza golpearíamos con un martillo y listo y ya quedaría colocado perfectamente nuestro ojal si no queréis poner el ojal podéis hacer un agujero con que con cualquier cosa pero creo que queda bastante mejor entonces luego lo que voy a utilizar como masa es este tipo de cordón además voy a utilizar doble cordón creo que queda mucho más bonito y en el centro le he puesto un detalle que he hecho en cuero lo he cosido por la mitad con hilo encerado lo he teñido lo he tratado y creo que queda estupendo tomar la longitud de cordón suficientes es mejor que os sobre que os falte siempre podéis cortar de acuerdo así que un extremo lo metéis por un ojal hacéis un nudito y cortáis el sobrante y luego estiréis la cuerdecita la colocáis bien metéis por el otro ojal hacéis otro nudito y cortáis los acabados de la etapa los haremos de la misma manera forramos todo con papel de seda muchísimo cuidado tanto interior como exteriormente como podéis ver bien le hacemos una capa le ponemos una capa de cola de cola blanca le haremos el efecto dorado con la pasta y con el dedo y yo he querido ponerle las letras en este caso en mi nombre carpe craps pero para conseguir el relieve lo que he utilizado es cola blanca y la he echado directamente así haciendo las letras de esta forma asegurándome de que quede un relieve dejaremos secar para que quede bien durito y posteriormente vuelvo a echar con el dedo la pasta con efecto dorado también he puesto dos asas que las he hecho en cuero las he teñido las he tratado y las he colocado a la tapa con unos remaches pequeñitos a los cuales también les he dado un poquito de de pasta de de color oro para que quede igual igual a ya lo tenéis si a pesar de las explicaciones os ha quedado alguna pregunta no dudéis en consultarme a través de mi canal estaré encantada de responderos y eso es todo amigos espero que os haya gustado animaros a crear una caja a vuestro estilo merece la pena y son realmente prácticas a la vez que decorativas os veré pronto y espero sorprenderos con un nuevo tutorial muchísimas gracias y hasta la vista